Gente rara, son estos pibes que se pintan ahora la cabeza de colores. Tienen, viste, pelos largos que no sabés que son, si son hombres o mujeres. Yo siempre vino para adelante, si no me piden que hablan yo no hablo nada. Hola, bienvenidos a la noche. Hoy mi cuerpo es una fiesta. Me molesta mucho el sol, me encanta la noche. El día me resulta pesado, sobre todo en verano, que no pueden ni salir a la calle, está lleno de gente, gente horrible, por cierto. Hombres de saco y corbata, medios pelados, gordos, viejos, toda esa cosa patética que tiene la vida. Vos probás a FAS. ¡Gracias! ¡Gracias!